tú sabes qué están hay un paparazzi que está cayendo de atrás todo el tiempo a gerard piqué verdad si lo tienen eso mira lo tiene que el pobre no puede ir ni al baño y al baño cuando el papel de baño en la mano y le bocea de que tiene que entre sacudas ay miren muchachos ese hombre mira lo tiene entre ceja y ceja ese paparazzi te lo digo el pobre mira de ese tipo no le pierde mi piel y pisa a pique entonces el tipo ha publicado una cosa y verdad en instagram de pique entonces pues tú sabes que pique tapa aquí para allá para arriba abajo y él se piensa el tipo que él no va a ver eso y que no va a ver eso pero qué pasa que pique si vio lo que el pulso sí verdad sí entonces qué pasa que pique le ha dicho al tipo que dejara de estar usando esa sustancia prohibida de estar usando de los sonidos porque le gustó el sonido al principio a pique le gustaban los sonidos al principio pero ya se hartó lo que tú no te das cuenta es que el paparazzi y está atrás de pique pero pique también está atrás del paparazzi brechándolo oye y tú sabía algo de esto duany que tú sabías que tú sabías que supuestamente puede ser que haya una colaboración entre romeo santo y carol y así ellos tienen un tema nuevo muy chulo yo lo escuché un pedacito y está muy bueno no es que yo diga que yo soy fanático de carol y no es que el tema está bueno yo lo escuché el subió es pero mira yo lo que lo que vi que decía era como que él subió una canción de carol y él cantando la canción de carol y sí y eso fue lo que yo vi si hay un vídeo educando sonido no promocionando la canción hay un pedacito donde romeo le está cantando en su vehículo y eso es un sistema de un sistema de promoción porque lo que sale en el pedacito de la parte de carol y y de él pero está muy buena la canción no como la otra urbana no como la otra urbana esa que tirar está muy bueno bueno y y di que yo vi a luís hablando de dj mariposa verdad si dj mariposa que supuestamente que supuestamente se van a casar y van a casar músicos supuestamente supuestamente sí que ellos no han dicho nada y es una mariposa no sé pero una mariposa o una mujer que pasa que ya se llama dj mariposa dj mariposa a la vez que me dicen dj yo lo que veo un hombre no no pero es como un personaje gracias luis por tus cinco dólares gracias mi hermano luis gracias luis gracias bendiciones y como yo le decía luis lo que pasa es que yo no he visto que han dicho nada de eso ellos no se han pronunciado pero ni que se han visto en sus redes sociales algunos mensajitos que dan entender que dan entender aunque déjame decirte también puede ser dejando caer una porque el musicólogo tiene un tema nuevo en la calle él tiene un tema nuevo en la calle sí pero escucha esa gente se enamora muy rápido hay que tú sabes que estamos viviendo unos tiempos de una vida rápida eso es reina puesta reina reina muerta reina puesta sí pero el hombre está pero la mujer también la que la mujer del también esto no está papel de tiempo mira gracias a fridman mi hermano fridman gracias así gracias por tu donación de los cinco dólares mi hermano gracias papá dios te bendiga hoy mañana y siempre un abrazo esto ahora sí que ahora sí ahora sí que la cosa se va a poner feita un poquito dale dale a que no a que no me adivina que tú sabes que que tú te recuerda de clarisa molina verdad que sí clarisa dominicana dominicana que después que ganó don francisca y después que francisca la chapelle ganó el reality aquel verdad del concurso la que sí la que la siguió fue clarix acuérdate ajá y qué pasó ahí qué pasó y ya tú sabes que ahora salió el peine duane que es que salió salió el peine a desenredar el pelo muchacho que pasó a uno sabe tú no sabes que vicente sabe tú sabes que ellos se iban a casar claro yo recuerdo supuestamente en la república verdad yo ya eso era talla canceló la boda y ya todo estaba cuadrado ya ellos cancelaron la boda y todo o sea ahí está pasando algo déjame decirte pero ella habló y estaba pasando nada y que la boda sí 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 pero no porque ella dijo en este ellos ya cancelaron la boda sí pero ella dijo que habían cambiado la fecha no yo lo vi ya yo lo vi créeme en el sitio espérate entonces por segunda vez pues pusieron la boda por segunda vez o ya hubo una primera vez no no hay boda no hay boda no hay boda no hay boda pero eso es una primicia o sea es que no hay boda no es que se suspendió es que ya no hay no hay boda no hay definitivamente pero entonces si había algo si estaba pasando algo está pasando algo mira esto vicente saavedra sí que tú sabes que el ex manager de azuna sí tú entiendes que tú sabes que lo que pasó con toda esta vaina que pasó desde kevin frey se emocionó se mencionó ahora se mencionó se menciona se mencionó si está rafi pima tú entiendes daddy yankee este wanda vásquez el gobernador ex gobernadora de puerto rico que también eso va para largo ajá ajá sí entonces todo el que testificó en ese caso sí está incluido su natura el mundazo sí va ahí el novio de clarisa todo el mundazo eso es el 9 eso pasó el 9 de diciembre de 2008 esa gente que tuvieron ahí sí van para visitar toda esa gente entiende pero acuérdate esa gente acuérdate que hace una dos o tres semanas salió la información de que no encontraron culpabilidad en osuna se desestimó las acusaciones que habían en estos días en estos días pero mira porque es que lo que te estoy diciendo que algo está pasando se comentó eso si se comentó eso que ella está molesta con la situación que la cancelación de la boda viene por ahí viene desde ahí desde el mismo no 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 yo te estoy dando mi seguridad que esa boda se canceló pero bueno pero yo estoy diciendo que no olviden una fuente muy creíble pero se canceló pero te estoy diciendo que los rumores de esa ruptura viene por ahí viene después de eso bueno eso el lío viene después de eso el lío viene después de eso entonces espérate ahora mira mira para que tú veas que si es verdad todo eso tú sabes qué pasó que la casa que ellos tenían para vivir esa casa la vendió vicente saavedra una mansión que tenía en miami pero el lío el lío va sabroso clarita que clariza que tú sabes salía en su vaina yo no soy instagram o qué sé yo salía ahí tirando fuerte y vaina y tú sabes una bien lujosa la vendió en 6.204 como es como es el punto de millones 240 mil 800 que en 6 millones si la vendió la vendió para que sepan hijo por eso te estoy diciendo que yo lo vi en un sitio que yo siempre veo no te voy a decir el nombre yo no sé si tú quiero que te diga el nombre o no sé no 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 dale dale tu información yo no tengo que se llama se llama chisme no like muy bueno por cierto así dale el crédito eso es bueno que le dé el crédito no importa pero mira muy bueno está muy bueno el dato y me da un saludo ella como que se llama este niño adianito como que se necesita dinero para tapar bocas ya no le dé a tu voz y algo más tiene algo más porque la dejó dura y yolanda la bajo pesa mira hay que taparse la boca con esta gente que hay que hay que darle suavecito porque no tengo otra cosita tengo una cosita que tú sabes que la gente como que yo no sé como que no le gusta mucho da la importancia eso pero dale hay que darle hay que en la información de todo la vida te tengo algo aquí de luis miguel que tiene de luis miguel el sol de méxico por alma cueva su esposa del torero español enrique ponce verdad yo recuerdo claro entonces ella este que ella es comadre del sol de méxico que oye eso luis miguel el sol de méxico luis miguel se metió en una relación con su comadre con su comadre ay santo para que tú se eso es muy raro acuérdate que el tipo tiene fama de picaflor cuando luis miguel vino aquí al país la primera vez recuerda que se le adjudicó a georgina duluc que ella es presentadora ay mi madre sabe quien es georgina duluc no pero no es fácil el tipo sí se supone que ellos se supone que ellos que tenían un amorío en ese entonces pero ya tú meterte con tu comadre está fuerte no no mira pero tú sabes que una cosa que yo he visto que dicen el sol de méxico y no miguel es mexicano bueno le dicen el sol de méxico pero es que sus padres pero él no es él no es mexicano dicen que sus puertorriqueño el puertorriqueño porque le dicen que me lo digan y por qué le dicen el sol de méxico entonces porque no pega pero yo tengo yo no entiendo bueno dicen que él nació en puerto rico bueno se lo robaron los mexicanos entonces es fuerte es como es como andré garcía andré garcía es como quien dice este mexicano pero donde nació en varaona oye oh ya izahía dice que nació en puerto rico pero por pulgadas de indica por pulgadas entonces y nadie nace ni que por pulgadas yo no entiendo está bueno que con álex rodríguez y romeo santos que son gente que nacieron allá pero ellos donde quiera que van, promueven al país pero Luis Miguel no dice ni para allá voy a mirar para Puerto Rico bueno, sí, sí para él él es mexicano bueno, y para el mundo él es mexicano hay que decirlo hay que decirlo para mí él es puertorriqueño mire, con honestidad, yo sabía que él nació en Puerto Rico yo para hacer el contenido pero en verdad, en mi subconsciente en mi subconsciente, para mí Luis Miguel es mexicano, de verdad pero mira entonces, con la comadre una situación que ahora está fuerte, una fuerte discusión entre el cantante y el matador, o sea, el torero aquí a tal punto que eso está dijo que ya no somos compadres oye eso ya no son compadres tampoco es que en verdad en verdad está fuerte o sea tú entablar una relación con una comadre porque siempre le tuviste los opuestos porque que ajá aún tú y yo siendo compadres que comadres para aquí que comadres para allá y que de repente yo me la comadre se deja del marido y que yo me meta con ella eso todo el tiempo usted estuvo pendiente eso se estaba cocinando eso se estaba cocinando muchacho a vapor a vapor claro ahí había una cosilla por bajillo si eso estaba ya normal como dice Geraldo así es así es bueno pues me despido espero que espero que le haya gustado todo la información que le di no muy buena el fin de semana yo me maté me maté para tirarle algo bueno y ya saben excelente noticias internacionales porque en el patio donde va a matar lo de la alfa y roche ya estamos hartos de esa vaina exacto pero yo tenía yo tenía mi cosita ahí hecha pero tú no me no 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 quiero que hablen de eso no no más de eso no más de eso ayer ayer nos dieron ayer nos dieron por un tubo eso vamos a dejar de cansar eso ya no hay que hablar que que muchacho como la cancioncita como la cancioncita como dice Josema como dice Josema que chipero Juani que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez y donde queda eso ven que yo te llevo Gómez Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa Juani que tengo 7 meses que compre donde Gómez Álvarez y esta goma tiene 7 meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano